Música Escogimos de los cuatro departamentos que están aquí Queremos que las que salgan nombradas, que los entrenadores continúen entrenando con las muchachas en su departamento o municipio porque a partir de abril, después de Semana Santa vamos a estar llamando pierde que vengan, entrena el sábado en la mañana, el sábado en la tarde domingo en la mañana y el domingo a las nueve van para su casa dependiendo si los entrenadores los apoyan, las niñas pueden ejerarse si no, lo sentimos mucho porque de nada sirve que Freddy y el cuerpo técnico que va a trabajar con las posibles que vayan, que estén preparadas nosotros aquí le vamos a dar la preparación física, ustedes le pueden dar técnica, toco de balón drible, lo que sea lo esencial, pero la preparación física más la técnica se va a ver en esos dos días posteriormente se le va a mandar a decir a cada entrenador que día tienen que venir las niñas las niñas, entiendo, y pueden venir acompañada por una persona de esas si hay tres de león, tiene el entrenador o una madre de familia con las tres niñas igualmente los otros departamentos, preferible que sea mujer ya, para el cuidado, porque nosotros tenemos que dar las diez que van a más tardar en el mes de noviembre las diez que van porque hay que hacer trámites de visa, trámites de otras cosas por favor, sean honestas y que se cuiden no le estamos diciendo que no tengan nuevos novios pueden tener novios, pero el ajito por favor yo confío en ustedes yo confío en ustedes pero tengan cuidado aquí escogimos veinte y de estas veinte solo van diez doce van doce así diez diez pero de esas diez van siete DI y tres unificadas escogimos seis unificadas ocho escogimos ocho unificadas escogimos y escogimos doce doce DI o sea que de las doce solo van siete y de las seis solo van tres estamos claritos miren que hablo clarito y acuerden que esos son gastos gastos grandes que tenemos que ir buscando poco a poco ustedes no van a incurrir en ningún gasto en nada nosotros les vamos a hacer el trámite de pasaporte si no tienen la visa la evaluación que va a ser larguísima porque son como diez hojas cada una y aquel al médico que nos diga ve este metió gol no puede ir cuarto lugar la espera ya de ahí Mayling Wendy y Mayerly las tres más las dos de ahí Urania y Marbelie vamos con el tercer lugar ¿Quién es en tercer lugar? León Natalia Katherine y Jennifer Vamos con Managua Victoria, La Julia Victoria, La Julia Yavosca y Ayesca Todavía podemos llamar dos más Pero los vamos a dejar para el final Carazo Dalila Mariana Ana Brenes Así es, Ana Brenes Ana Brenes Xochitl Y Unificada, Xiomara y Katherine Bien, ahí estamos Ustedes miren el grupo Cebaco, León, Managua Y ¿Quién más? Cebaco, León, Managua Y ¿Quién más? Carazo Este es el grupo Pero si no significa que no podemos llamar a más Así vamos a tener que llamar Si alguien de ellas Falta en primera o segunda convocatoria Para prepararnos Entonces La sacamos No pueden Entonces llamamos a otro grupo A otras dos, tres más Sí, bueno Mi nombre es Yavosca 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 Soy del departamento de Managua Y feliz por esta gran oportunidad Que se me dio La verdad Pidiéndole a Dios De esta gran oportunidad Porque mi maestra me había dicho Que Estaba a la convocatoria Entonces me comencé a preparar Desde semana antes Practicando Este Pase, voleo Rivlin De todo Para venir al 100 Y logramos el objetivo Que tremendo Ahora este A luchar por un puesto Porque como dijeron Nadie los tiene seguros De los que llamaron Y si ustedes fallan Llaman a otros Sí, ahora Ponerlos Este Al 100 En los entrenamientos Venir este Cuando los llamen Los convoquen nuevamente Y dándole gracias a Dios Esta es mi segunda vez Este En este campeonato Este Unificado Femenino Y Es una experiencia única La verdad Siempre me ha gustado El fútbol Y ahora Compartirlos Con estas personas Tan maravillosas Que son Las chavalas Con discapacidad Que ellas juegan Con el corazón La verdad